Hola, soy Víctor Señorile y tengo 24 años. Soy estudiante de comunicación social de la UCB. Desde siempre me han gustado las películas. Desde que estaba muy pequeño comencé a pensar que un montón de actores eran realmente buenos. Y dije, bueno, yo quiero ser actor. Y me metí en el grupo de teatro que tenía en el colegio en el que estudiaba. De verdad sentía que podía sacar cosas de la actuación de las otras personas. Justo antes de graduarme dije, ¿qué pasaría si estuviera del otro lado de la cámara y pudiera dirigir algo, pudiera producir algo? Y decidí estudiar comunicación social en la UCB. Me di cuenta de que podía enfocarme en hacer algo audiovisual. En hacer algo audiovisual en la UCB, contrario a lo que mucha gente piensa. Pero también me di cuenta que tenía que trabajar. Es probablemente lo mejor que haya hecho. Porque entrar a la UCB me abrió muchas puertas. Y lo que me ayudó a hacer fue a cambiar los ojos con los que yo miraba al mundo. Abrió mi mente por completo. Me hizo conocer además un montón de historias de un montón de personas con un montón de realidades. Y me hizo apasionarme por conocer las historias, por enamorarme de ellas y por buscar maneras de contarlas. Para contar una historia creo que primero hay que enamorarse de esa historia. Y las historias están en todos lados. Entonces comencé a escribir. Fue casi una incursión en lo que es escribir. Y me di cuenta de que actuando y escribiendo y grabando cosas podía combinar todo eso y dirigir. Comencé a trabajar en esto. Comencé a buscar sitios en donde pudiera trabajar en algo que tuviera que ver con cera audiovisual. Estar en el sitio en el que hubiera alguien con herramientas para grabar. No quise salir nunca más de ese ambiente. El día transcurría de otra manera muy distinta. Porque realmente el tiempo era como una nube. Yo quiero trabajar con colores, yo quiero trabajar con luz, yo quiero trabajar con sonidos. Ver una película y que me gustara fue lo mejor que pudo pasarme. Porque entonces no quiero detenerme. Yo quiero hacer la guerra de las galaxias y quiero ser el señor de los anillos.